A veces pienso que tú vas a enloquecer, cuando comienzas a brincar con la gente Si no te cumples, vengas brinca, vengas libre, que te aguanta, que te quede No te gustó la fiesta porque mis amigos ya reconoce y no va a estar contigo Porque no sabes decir y yo llego a ti Porque todo lo hace sentir la palabra sin tu visión Y me distrae Como sin tu visión Y me distrae Como dicen Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Yo y tú Entiendes como a tu bebé Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Yo y tú No puedo ser Que es lo que tengo que hacer Buscantigo Tu guardas y palabras Si te nene inconsecimiento Yo no sé Lo que tú haces contigo Se hagan lo que se hagan Tú lo tenés merecido A mi familia te la pones criticando Porque se los son Que no van a visitarnos Lo que no sabe Si el destino Que no tiene punto Tú lo que es ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!